Andrina Bravo detrás de la atención de Miguel Melfi, leemos los siguientes comentarios ¿Extraña? Pues no, Miguel dijo que su nuevo sencillo sale en julio, adivinen Ella también va a sacar su sencillo a finales de julio De ella no me extraña siempre con sus indirectas y llamar la atención de él Ahora él va para Perú el 12 de agosto sin fecha de retorno, ella también va para allá Esos tiempos de indirectas se quedaron en el pasado Please, aléjala, San Alecos de Miguel, a San Alecos de Miguel y de su entorno Leemos un comentario que dice Asimismo, cuando Miguel va a hacer algo con referencia con sus compañeros del poder del amor Ella se antoca, dice exactamente es verdad Un comentario, leemos otro comentario Le pueden entrar a ese video y ver que los comentarios no los manipule yo Que si no casi en bojo es que están El hecho de que Andreina diga que va para Perú no quiere decir que sea por su ex Puede ser una invitación, además tiene un proyecto con Palau Es Palau Así que no inventes, ni quieras generar visas a cosas de hablar de Andreina Con el pretexto de yo no fui, yo no quise decir, etc Más se está generando a los haters que hablan porque el aire es crático Ok, mira cuando yo digo, no, no fui yo que sí, yo creo que fue un chiste Tú de seguro eres el alma de la fiesta Pero tienes valor lo que dices, genuinamente puede ser cierto lo que tú estás diciendo Puede ser que yo sea un mal habido Una gente que necesita una vida y dejar de llevar tanta vida, no mentira Interés de Pitufina, no con Miguel, nunca Porque es una santa, por eso la persigue Cargame Va a hacer un disco con Austin La señora me ofendió un comentario después de ese Tenía que ponerlo para yo arrastrarla Honestamente, siendo muy sincero Son coincidencias Puede ser que sean coincidencias Puede ser que también no lo sea Aunque yo bien dije que esto es un recurso bastante válido en el mundo artístico Sostenerse, vamos a decir, de polémica, de rumores Para ser relevantes O sea, estos detalles de que ya va a sacar una canción el mismo mes Puede hacerlo hasta el mismo día Y es un recurso válido en el mundo artístico para ganar relevancia y proyección Y para mantenerse en la palestra Tenemos, bueno, antes de una crítica un amigo mío me decía Recientemente, esta semana me decía Que pena es que los artistas se están enfocando más en las polémicas En las controversias y no propiamente en sus canciones O sea, están desmilitando el factor artístico Por enfocarse en ser más instagramer En ser figuras de redes sociales Que propiamente ser una figura artística Algo triste Pero la verdad de los he hecho Y creo yo plenamente desde mi postura Que es un recurso válido Es un recurso válido crear polémica Es un recurso válido Arrastrar las greñas Generar especulaciones Generar un ven y van Aunque Si siento yo que a veces hay como ciertas cosas que uno puede limitarse Para no generar Verdad La expectativa O generar la especulación O sea Porque si él anuncia que va el 12 de agosto Porque tú justamente tienes que O sea, me voy a entender El detalle no es que ella respondiera a la pregunta Porque yo estoy de acuerdo Con una susodicha por ahí que dijo Que hay preguntas que se pueden evadir Para que no generar La especulación Para no generar la incomodidad Ni mucho menos generar Lo que hoy estamos hablando Ella dijo Si es cierto Le encantaría Porque yo recuerdo Ella dijo Le encantaría ir No que va a ir Pero Es que el detalle De que tú dijiste que vas a ir a Perú Que te encantaría ir a Perú Justamente cuando tu ex Está anunciando que va No genera como un poquito de De fricción O sea, como una frecuencia contraria No sé si usted me entiende ¿Verdad? Y como que hay ciertas cosas Que yo siempre veo Como que Concidencia Pero ya cuando van pasando Ya cinco cosas Concidencia Yo cuestiono Y honestamente Aquí se les tiene una admiración Maravillosa Aquí siempre se vela Por apoyarles Pero No podemos tapar el suerte Con un dedo No porque sean Mis estimados Quiere decir que yo le voy a tapar Las cosas A que yo no tengo vacas sagradas En algún momento Dije de forma jocosa Que si tenía Entonces No sé El detalle no es generar odio Sino generar la conversación Que ustedes son respetuosos Es otra cosa Porque aquí yo nunca metí Epitetos descalificativos Estoy diciendo un pleonasmo En epitetos descalificativos No me lo corrija Pero nunca metí descalificativos Ni mucho menos Emití palabras descopuestas O sea sin ninguna figura Porque vuelvo y lo repito Esto es un recurso válido Para mi Andrina Bravo No está obrando mal No está haciendo nada malo Ella está gestionando muy bien Como hace sus movidas Porque esto es 100% Bueno Un 90% marketing Y 1% música Hay que saber Como uno vende los productos Hay que saber Como uno vende la música Como uno exporta El arte que hace Porque lamentablemente El negocio actualmente Se maneja así Es triste Si lo será Pero es así ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.